¿Cómo están queridos sonafriqueros? Les traigo un video de último momento y es que hay nuevas novedades relacionadas a la película de Venom que estrena este jueves Así que muy atentos a este video y es que se ha revelado que la cantidad de escenas post créditos que tendrá la película será la cantidad de dos escenas en total Vamos a tener dos escenas post créditos luego de esta primera aventura en solitario del villano de Spider-Man en esta suerte de universo arácnido sin Spider-Man Por el momento no podemos decir nada hasta que no veamos finalmente la película Y en este video vamos a tratar de teorizar un poco de que podrían tratar estas dos escenas post créditos Así que vamos a esto En primer lugar yo creo que si la película va a tratar de Venom y no tenemos a Carnage como el villano central de esta primera entrega Es casi lógico que una de estas dos escenas post créditos se la dediquen a presentar finalmente al antagonista que será Carnage A mi me gustaría un Carnage como una suerte de coprotagonista pero también de principal antagonista a lo largo de no de un par de pelis sino de una trilogía entera dedicada a Venom La verdad que la mitología de Venom en los cómics y sobre todo actualmente que ha explotado con una gran cantidad de revelaciones Da para una gran cantidad de películas y ya teniendo en cuenta el origen salvado me gustaría que Carnage sea una de las propuestas para esta escena post créditos Por otro lado la segunda escena post créditos me gustaría que se le dedique al siguiente personaje que saldrá en este universo arácnido sin Spider-Man de Sony Que es el personaje de Morbius No digo que ya veamos caracterizado a Jared Leto como Morbius Sino que haya un vistazo, una pista a la presencia de Morbius en este universo ¿A qué me refiero? Por ejemplo en la película de Iron Man 2 salió el martillo de Thor, no salió el actor, no salió nadie caracterizado Así que me gustaría que la segunda escena post créditos se le dedique al personaje de Morbius el vampiro viviente Eso la verdad que uniría aún más este universo de Sony Y obviamente lo que muchos de ustedes esperarían ver en estas escenas post créditos es alguna relación de Venom con el personaje de Spider-Man Esto la verdad es lo que para mí es menos probable Cada vez vemos que el universo que está armando Sony con los villanos de Spidey está más alejado del MCU Así que no creo que lo veamos pero también obviamente como no es una posibilidad Así que también podría haber una mención al arácnido Aunque de verdad no creo que eso suceda Aún así para mí la opción más factible para todas estas escenas post créditos es la primera Donde podríamos ver a Carnage Pero también obvio puedo volar y creer que también haya una mención a Morbius En el caso de que quieran hacer interactuar a estos villanos en algún futuro En este universo que Sony está planteando Cuéntenme ahora queridos sonafriqueros ¿Qué esperan acerca de esta película de Venom? No queda nada para el estreno de esta cinta La verdad que es una de las más esperadas de estos últimos meses del año Yo la verdad que estoy muy expectante por ver de qué manera van a solucionar el origen de Venom Si de verdad funcionará sin tener la presencia de Spider-Man La verdad que lo único que llama poderosamente la atención es el tema de la elección del actor Tom Hardy es un actor muy prestigioso Puede gustar a unos, puede no gustar a otros Pero la verdad que es un actor de renombre Y que Sony de verdad se jugó para colocarlo ahí A partir de entonces vamos a ver qué sucede con sus escenas post créditos y con su película Estén muy atentos al canal porque seguramente van a tener a lo largo de esta semana mi review de esta cinta Ahora sí, recuerden que si les gustó el video pueden dejar su like Eso ayuda una banda al canal porque la verdad que YouTube no está funcionando de la mejor manera Así que la manera más copada de que puedan ayudarme es dejar su like También compartan el video con sus amigos Cuéntenle que Venom va a tener dos escenas post créditos Y cuéntenle que se enteraron acá Y también me gustaría que escriban en los comentarios Ustedes qué piensan que vamos a ver en estas escenas post créditos Déjenme conocer todas sus teorías y comentarios Y obviamente si ya vieron la película, si encontraron este video muy tarde Cuéntenme qué opinan acerca de las escenas post créditos Para saber sus opiniones Recuerden también de suscribirse al canal Y si ya activaron la campanita, vuelvan a activarla Para que entonces las notificaciones sí o sí les lleguen Porque durante esta semana voy a subir mucho contenido al canal Ahora sí, sin nada más que decirles Nos vemos en un próximo video